A más de 400 kilómetros de la urbe, de sus grandes escenarios, el público y la crítica especializada, Teatro de los Elementos ha tenido en su praxis el acompañamiento de la UNIAC. Desde el guía inicial de fundar el grupo, siempre recibimos el apoyo de los artistas, de los intelectuales, no solo en la provincia de Cienfuegos, sino desde que nosotros comenzamos a andar Cuba, desde La Habana, desde la Isla de la Juventud, desde Santiago de Cuba, para el trabajo con la comunidad de Barranca, que fue tan importante, ahí tuvo un peso tremendo la UNIAC. La UNIAC siempre ha sido un facilitador del trabajo de Teatro de los Elementos. Es una poética para los artistas revolucionarios, es una inspiración. Yo creo que si la UNIAC no existiera, la hubiéramos tenido que inventar, porque la UNIAC hace parte de una vanguardia alegre, de una vanguardia espiritual, que es salvaguarda de la nación. Nexos, con la vanguardia artística y literaria que dota a la nación toda de cultura, ha amparado su indagación profunda en la memoria histórica y la vida en las montañas del Guamuaya Cienfueguero, método creativo que ha legado piezas como la que evoca sucesos, que en los años 60, durante la lucha contra bandidos, desplazaron a sus poblaciones hacia otras provincias. Una obra como Montañese, que es una obra polémica, que asume una postura crítica sobre una situación real que se vivió en nuestro país, la UNIAC siempre vio en este proyecto como una importante investigación, que estaba haciendo un aporte sustancial a la Cuba de hoy. Visibilizar las existencias y conflictos de estos pobladores, convertirlas en arte para la reflexión y el disfrute, es propósito del Colectivo de Resistencia Cultural en el Ámbito Comunitario, que comparte con los propósitos de la organización nacida hace 60 años. La UNIAC han sido elementos determinantes en la formulación de este grupo, en los recursos materiales, en crear una costumbre de superación y de capacitación para todos sus miembros. Yo siento que mi grupo hace parte de la UNIAC todo, aun cuando todavía los artistas más jóvenes no pertenezcan a ella, porque hay ese espíritu que no debe perder la UNIAC, de ser vanguardia, para que la patria siga siendo ese concepto que adoramos, y la nación, pese a las dificultades por las que pueda atravesar, esté siempre viva y esté siempre heroica. Y yo creo que para eso servimos los artistas, para ese fuego que necesitan los hombres de la nación. Inmario Arcia, Notisur.